Y entonces, ahí está. Y entonces, vamos a hacer una cosa muy importante para la familia que nos va a hacer muy felices. Muy pronto les vamos a estar mostrando lo que vamos a hacer en la ciudad de Cúcuta, Colombia. Bueno, y para todos los que nos siguen desde Cúcuta, vamos a estar muy pronto por allá. Mira, aquí ya estamos camine y camine para ver qué compramos de algunos detalles para llevar a la ciudad de Cúcuta, para algunos familiares, para darle. Aquí vimos un maquillaje de la mamá Ibañez y la abuela Ibañez y Kendall que le gusta el maquillaje también. Estaba, ay no, que esté bonito, que esté tan bien, que este color es hermoso de labial. Aquí la mamá Ibañez se antojó de algo. Y aunque no adivinen qué fue, se antojó de esta falda. ¿Qué tal le queda hermosa o no? Coménteme ahí. La mamá, la abuela Ibañez, la estaba haciendo que gaste y gaste y gaste y gaste y gaste. Y el papá Ibañez pague y pague. No, 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 no puede ser así. Bueno, entonces, estábamos comprándonos algunos detalles. Aquí está la modelo hermosa y preciosa Kendall Ibañez modelando. Qué bien hermosa. Y aquí ya nos estábamos tomando un cafecito y adelantando un poco la cartilla. ¡Chao, familia!